A primera hora llegó hasta tribunales la defensa del exgeneral de Carabineros, Patricio Marilazo, involucrado en la falsificación de pruebas en la denominada Operación Huracán, para pedir al magistrado la cautelar de garantías de su cliente, luego que el Ministerio Público le negara el ingreso al jurista a las interrogaciones de los acusados, Alex Smith y Leonardo Osses. Las razones fueron bastante sencillas. Nosotros nos enteramos a través del tribunal que el señor Osses con el señor Smith estaban citados por el Ministerio Público a prestar declaración. Conocido eso y el día de la declaración pedimos participar. Y aquí pasó algo que nosotros literalmente lo llamamos una tomadura de pelo en nuestro escrito y también lo dijimos ante el tribunal. Nosotros ocurrimos al tribunal, o a la fiscalía, perdón, y se nos dijo que no íbamos a poder participar. Dentro de las peticiones de la defensa está la entrega de informes por parte de la fiscalía, de las respectivas testificaciones de los imputados, solicitud que fue aprobada por la magistrada, aunque por parte del Ministerio Público aseguraron que fueron los propios Smith y Osses los que no quisieron la presencia de intervinientes. El Ministerio Público tiene una postura distinta, entiende que esa es una facultad del Ministerio Público en cuanto órgano que dirige la investigación, la de permitir a los restos de los intervinientes comparecer o no a esas audiencias, a esas diligencias. Y en ese sentido se opuso a lo planteado por la defensa del señor Maril Lazo, lo que se sumó al hecho de haberse opuesto a la presencia de dichos abogados, los propios imputados a quienes se les tomó declaración. Se ha señalado que los imputados dijeron que no querían que usted estuviera presente. Pero eso es una cosa que tiene que ver con una antelación y que esas comunicaciones estaban en presencia y estaban en conocimiento del fiscal. Además que no es a gusto del imputado, ni representado ni de ningún otro. O sea, acá la norma es clara. En otro ámbito, el Ministerio Público agregó que el autodenominado profesor Alex Smith fue derivado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco hasta Pitofquén por razones de seguridad, luego que al recinto penitenciario de la capital regional arribara Daniel Canío Tralcal, detenido en el último ataque incendiario ocurrido en el sector La Colonia de Lautaro. Efectivamente, Gendarmería informó a través del juzgado de garantía de Temuco el traslado del imputado Smith Leay al centro de detención de Pitofquén en atención a que en la cárcel de Temuco habrían llegado imputados cuya presencia, en concepto de gendarmería, haría correr riesgo a la seguridad de Smith Leay. En la oportunidad se confirmó que la audiencia de formalización del general en retiro, Maril Lazo, será este martes 30 de octubre en los tribunales de justicia por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. Gracias.